Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi chale Y ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah, voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo vio así, que estamos dos mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo vio así, que estamos dos mami Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Corno, corona, yo Voy a 180 porque son thecinesto, gu 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 Te distraes, yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque son thecinesto, ey ey Te distraes, yo te adelanto por la derecha Ye, 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 ye betrayed Kida Governor, eh, Kida Kida arriba, Kida arriba,ك de Barcelona pasando domingo La Rosalía Omega